Buenos días, bienvenidos a la edad, dirección, profesores, padres, padres, alumnos y amigos a la fiesta del programa. A continuación, veremos que nos han preparado los más pequeños, los indios, los famosos profesores. Este año, vos debilitaré, pero antes de ir al festival, que les damos los consejos para que los profesores salgan lo mejor posible. Es muy importante que nos damos a los niños, a los cuartos, que desean que el voto se grabarán con un niño, lo haga desde su sitio o desde un lugar donde no llame su adicción, ya que es conveniente no destraerlos. Si ustedes saben que el tirado de la escuela final, los niños irán a sus clases con sus profesores, y ahí podrán cogerlos. Y ahora, vemos comienzo el festival, y para ello recibamos a los verdaderos protagonistas. ¡Un fuerte abrazo! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Antes de seguir Recorriendo países Hacemos una parada En nuestro país Recibamos con un fuerte aplauso Al atentamiento del Colegio San Dío ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Que no podemos bajar! ¡Ay, señor! 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 ¡Gracias! 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 Viajando hasta Estados Unidos, demos la bienvenida a nuestros chicos del Charleston, que nos introducen en un libro y símbolo de toda una época, los años 20. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y por aquí llegan estos panchosos bailarines desde Cuba, que nos delegarán con su ritmo. ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Gracias! ¡Muy por aquí! ¡Muy deje de vacación de este año! ¡Lleva a este! ¡Almán! ¡Almán! ¡Este sí que maneja sobre! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.